En un segundo, el trabajo de tantos años queda convertido en nada, Marci. Y era un televisor, un televisor que había quedado prendido, de pronto, conectado. No, conectado, conectado. Televisor viejito. Viejito y la extensión ocasionó el cortocircuito. Ay, caramba. Afortunadamente, pues no hubo... Se me murieron mis caticos. Tenía descartado. Bueno, seré vivos que... Pero yo creo que esto es un llamado de advertencia para muchos que salimos de la casa o del apartamento y estamos todo el día afuera y no desconectamos las cosas. El desconectar tiene que ser no solamente para el ahorro de energía, sino para prevenir este tipo de accidentes, Cristina. El señor bombero, él me decía que este tipo de incendios también se han generado por el cargador del celular. Lo dejan conectado y el cargador se recalienta y explota. Esa es una buena recomendación, ¿sabes, Cristina? Pero en este momento necesitamos absolutamente todo, porque se consumió todo por las llamas. Entonces, muebles, sofás si de pronto tienen, muebles de comedor, los electrodomésticos, no quedó tampoco absolutamente nada. Entonces, nevera. La estructura de la casa. La estructura de la casa. Necesitamos concreto, cemento, ladrillos, para volver a levantar una casa que está ahí temblando. ¿Qué se nos queda? Pues no, ya es... ¿Ropa necesitan también? El armario, lo que tiene la casa funciona. Todo lo que necesite una casa es indispensable en este momento, Marce. Vamos a demostrarle a Cristina que somos solidarios. Vamos a demostrarle a Cristina que bravísimo, y ustedes hacen parte de la comunidad bravísimo, somos sensibles, somos solidarios. La gente ya se está manifestando en el Twitter diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a ayudar, hay que reconstruir esa casa y sobre todo hay que volverla a levantar. Vamos a dejarla más bonita, Cristina, ¿cierto? Mejor de lo que estaba. Más linda. Bueno, vamos a recordar el número telefónico 312-403-6282. 312-403-6282. Todo nos sirve, absolutamente todo. Muebles, electrodomésticos, ropa, mercado, todo lo que quieran donar para Cristina. ¿Tus hijas cuántos años tienen, Cris? Yo tengo un niño de 14 y una niña de 20 años. 20 y 14 años que también necesitan todo. ¿Algo que agregar, Cris? ¿Tes lo que decir a los televidentes? Que no dejen los niños solos nunca, porque una calamidad puede ocurrir a cualquier momento. Y fueron los gatos, pudo haber sido un niño que se haya quedado solo. Eso es lo que, o sea, esta es la enseñanza que me dijo. Que los niños nunca deben de estar solos porque en un segundo puede ocurrir cualquier cosa. Y al salir de casa, desconectar absolutamente todo. Es cierto. Todo quede desconectadito. Cristina, inicialmente nosotros vamos a colaborar con una cobijita. Por lo menos, esta cita a Ciudad Verde. Sí, empezamos. Por algo se empieza. La cobija está garantizada también. Sí, claro. Tienes 15 años de Bravísimo. Con mucho cariño. Si de pronto hay una goterita o algo, bueno, ahí tienen donde resguardecerse con paraguas de Ciudad Verde. Y el Bravísimo. Sí, el Bravísimo gigante. Y le hacemos seguimiento a tu caso, Cristina. Queremos que nos pongamos la mano en el corazón y que realmente demostremos que esto no es solamente el título de una sección. Que realmente Bravísimo está contigo. Está contigo. Tan bella.